Ante la entrada del Frente Frío número 18 y condiciones de ciclón en el Pacífico, se prevén lluvias, vientos y ambiente frío para las próximas horas en la mayor parte del territorio estatal. Es por ello que las autoridades estatales de protección civil piden a la población extremar precauciones. Para las próximas horas, el Estado registrará chubascos que podrían traer consigo descargas eléctricas y vientos en la mayor parte de la geografía michoacana. En este sentido, la Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a seguir medidas de prevención y autocuidado y evitar con ello afectaciones a la integridad física y de salud, principalmente en niños y adultos mayores. Entre las recomendaciones que hacen las autoridades es no usar anafres al interior de las viviendas, abrigarse con ropa adecuada, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, así como proteger el rostro y la cabeza, cubrir la boca y nariz, evitando la entrada de aire frío a los pulmones. Yasmin Ferreira, Respuesta.